Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer mojito de fresa. Los ingredientes son 200 mililitros de soda, 100 gramos de fresas cortadas, hielo picado, 5 gramos de hojas de hierbabuena, 2 onzas de ron, 2 cucharadas de azúcar, 2 onzas de jugo de limón. En una copa vamos a poner el jugo de limón, agregamos el azúcar y vamos a disolver muy bien ese azúcar. Agregamos 2 hojas de hierbabuena y las vamos a macerar muy suavemente, sin dañarlas. Esto es solo para que suelte el sabor a hierbabuena. Vamos a agregar 2 cortes de fresa, maceramos suavemente la fresa, agregamos el hielo, agregamos la soda, el ron, mezclamos suavemente, agregamos otras fresas y decoramos con una hoja de hierbabuena. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!